Para un omelette jugoso por dentro, batir dos huevos con un poco de sal. Freír un poco del bacalao que sobró de la cena navideña. En la misma sartén y a fuego muy bajo, colocar el huevo batido y cocinar muy lentamente, sin voltear para que quede tierno por dentro. Agregar el bacalao sofrito y despegar de la sartén delicadamente. Voltear y servir.